bienvenidos a otro episodio más de supermarket simulator gente continuamos con el supermercado amigos realmente realmente el día viene muy bien bien lo que tenemos acá atrás todo lo que tenemos que ir reponiendo madre mía la cantidad de cajas que hay deudas bueno ahí andamos tenemos que seguir pagando deuditas así que vamos a ponernos manos en ahora con ello ponemos esta caja por acá amigos el jugo a ver voy acá todavía o no es que hay de sobra muchas cosas ellos pueden atravesar las cosas yo no qué pena ellos pueden atravesar las paredes macanudo bueno vamos a poner esto por acá bueno les recuerdo nivel 37 nivel 37 amigos no sé qué fue lo de ayer que algo perdí por acá abajo no recuerdo que era así que bueno después veremos a ver qué onda cosas a destacar tenemos que pagar 700 o 800 dólares de deuda compras tenemos el pedido de 8 que hasta vodka y recuerdo que hasta vodka así que bueno vamos a empezar esto sushi grande no hay es que tengo un montón de cajas que no sé a dónde van ese es el tema vamos a ver cereales a ver si hay ahí harina vamos a poner en acá una de harina ahí vamos a poner acá vamos a poner acá rollo de cocina ahí está chequecheto cómo venimos me llama mucho la atención el nivel el nivel que tenemos y la plata que tenemos nada no es sushi grande pues no lo pedí me parece bueno 36,24 a los 600 dólares podemos pedir más un pedido más si no recuerdo mal bueno ahora podemos pedir el pedido pero vamos a esperar un segundito porque tengo que entrar a estas cajas todavía es una locura la cantidad de cajas que tengo ahí en la calle se está grabando no? es que amigos literalmente me sorprendo con la cantidad de productos que tenemos y con la plata que tenemos bueno a 2200 dólares ahí está vamos a entrar a esta caja perfecto la metemos ahí arriba bueno vamos a tener que hacer ya mismo el pedido porque si no después me olvido y se va para el día siguiente aunque no vendría mal que sea el día siguiente ese pedido ah arroz es el que no hay ahí o si hay arroz ahí ah no arroz si hay ahí abajo ah jalou ah o si Water o si o si ah o si Ya tenemos como 2.000 dólares, mira. Casi 2.000 dólares, wow. Vamos a pedir el pedido ya. Vamos a preparar la licencia. Que son 1.950 dólares, bueno, igual es donde llegamos a esa meta. A 2.000 dólares llegamos en este mismo video. Esto es ketchup, pero no sé si es la picante o no. 2.000 dólares, eh. Lo bueno es que estas en la DEA ya están llenas, eso es positivo. Con nuestros 4 empleados, eso está God. 2.000 dólares. 2.000 dólares. Bueno, voy a decir alguna de las de la DEA lo de Perl. Ah, ahí tenía, ¿ves? Bueno, no importa, lo dejamos debajo. Ya tenemos 2.000 dólares. Vamos a pedir ahora la licencia. Pero tenemos que pagar la deuda también. Así que ese es el doble contrasentido que tenemos todos los días. O si de pedir licencia o lo que sea, ¿no? Mira, 1.950 más 2.000, es que literal, vamos a tener que rever eso bien. Primero que todo, vamos a pagar las DEUDAS, que es lo más importante. Y después nos quedan 4, 9 y 19 días de estos pagos. Primero que todo, vamos a pagar las deuda. Primero que tenemos Ya con el nivel que tenemos y con la experiencia que tenemos pasito a pasito iremos mejorando como lo estamos mejorando hasta ahora y estamos poniendo las cosas bastante más eficazmente. 2 dólares con 80 centavos. Ya tenemos 600 dólares, bueno, 460 dólares, ya en serio tenemos 600 dólares. La licencia es a los 3000 o 1950, 1 dólar con 30 centavos. Me gustaría llegar al nivel, ¿cuál era el nivel para el nuevo empleado? Nivel 50, nada, eso es difícil. Ahora mismo hay que intentar llegar a los 1950. Aunque me vendría muy bien, ¿saben cuál? Esta. Ni hablar de esta, esta estaría muy buena. Ni hablar de esta, esta estaría muy buena. Podemos pagar tranquilamente la deuda más cara que es esta. 2.250 dólares o esta que ya pagamos ahora. Tócate, ¿ves? 26.25 8 dólares con 40 centavos ¿y cuánto nos queda para la siguiente, o sea, el siguiente en plato? a ver ah, 1700 700 1.200 38, ah, 58 centavos 1.400 dólares ya tenemos y la expansión de la tienda, 6.700 dólares bueno, vamos a pagar esta ahora si se puede, esa última recordarme gente que una expansión más no vendría de maravilla el café entonces ajustes vamos a poner guardar 1.700 dólares, eh 1.700 dólares amigos en la tienda ahora mismo eh, si nos concentramos en pagar esta deuda de 2.250 que creo que llegamos ya mismo si no con un préstamo llegamos es que literal venimos muy bien si, creo que con las personas que tenemos ahora en la tienda más lo que tenemos acá para reponer y demás creo que llegamos a la meta esa 2.200 dólares mira ya ponemos la deuda la más cara obviamente no si ahora pedimos esta a 25 días esta de 2.000 más esta amigos podríamos tener la expansión más grande y luego la licencia y luego la licencia 2 dólares con 58 centavos uuuh le di un centavo menos va acá abajo bueno, si bueno, pagamos la la super deuda ya la pagamos o atrevimos el día vamos a la computadora vamos a pedir el super préstamo este este super préstamo este lo pagamos super préstamo acá con 6.900 dólares podemos ahora mismo expansión o licencias yo creo que deberíamos ir por una expansión de la tienda y con y con lo que vayamos recaudando en el día de la fecha hagamos más cositas creo que me parece más razonable eso ya sabemos que 6.700 pagos en eso pero creerme hay gente que se va a recaudar esa plata sin lugar a dudas y ya la tienda parece más grande y es más ahora las cajas se pueden meter así acá tranquilamente van a entrar 6 cajas acá tranquilamente entran 6 cajas esto lo movemos al escritorio lo ponemos justo mira que justo la heladera esta grande la metemos acá esta esta también creo que está mucho mejor así la tienda vamos a pedir cosas a tope vamos a hacer lo que hacemos todos los días hoy lo vamos a completar eso en un mismo día vamos a comprar toda la tienda hasta donde compré esta azúcar glas los micro lagallos que hay es espectacular así que vamos a terminar así que vamos a terminar lo más rápido posible ah lo que no hay es el pan ahora que me estoy dando cuenta vamos a reponer vamos a ir rápido a esto hay gente que quiero intentar hacer por lo menos el por ahí o sea comprar toda la tienda o sea comprar todo lo de la tienda hoy y ver si podemos pagar las deudas igual le recuerdo que son todos los días largos o sea son deudas a largo plazo eso no me preocupa mira por ejemplo 765 2080 y 2500 5250 25 días todos nivel 38 vamos a guardar rápido las cajas vamos a ser eficaces en el día de la fecha eficaz en el tema de reponer las cosas 3 y ah 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 Bien. Tengo una persona en mi caja, vamos rápido. Y tengo que hacer un pedido ahora mismo. Que son 700 dólares, 738 dólares. Aunque si juntamos más plata haríamos dos pedidos en el mismo día. O sea, me refiero a las cosas caras. Y sería súper rentable el día, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, juntar 1000 dólares en un día es muy bueno para la empresa. Y para nosotros como tienda, juntar ese dinero es bueno. Ya, 971 dólares. Vamos rápido a la computadora. Creo que tengo a alguien que pagar también. Así. Ahí tienen que pagar. Excelente. Vamos rápido. 64 centavos. Vale. En serio. Bien. ¿Cómo se vende el sushi? Bueno, mañana hacemos un pedido, pagamos deuda, o sea, más o menos las cosas van a salir muy bien, amigos. Y no ganas del dinero que tenemos. Eso, eso, perfecto, bien. Con esto ya logramos identificar algo que necesitábamos. Así que, bueno, amigos, terminamos el día con 350 dólares, que creo que es una ganancia bastante got. Bueno, mañana hacemos este pedido. Bueno, es más, podemos hacerlo ahora mismo. Mañana, en el próximo episodio, hacemos este pedido. Todo esto por acá abajo, más este que tenemos agendado. Así que nada, amigos, terminamos el día por aquí. Gracias a todos por apoyar la serie, porque realmente es una locura. Lo que sí, no doy abasto con el tema de subir los videos, pero no puedo subir dos videos en el mismo día de la serie. Si logro hacerlo, lo hago, ¿sí? Un episodio va a salir tipo 10 de noche y el otro 10 y media, más o menos, por decir una cosa. Haré ese esfuerzo posible para los próximos días, así estamos a la par, ¿no? Porque hay muchas cosas nuevas que están saliendo y, bueno, yo como grabé con un mes de anticipación, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Ah, habré que esperar que no vi lo más importante. No me puedo ir contento, ¿no? Pagos. Ah, bueno, son pagos tranquilos, así que son 76 pagos que creo que se pueden hacer. Gracias a todos, amigos, y nos vemos mañana con un episodio.